Y nos quedamos en Texas, donde policías protagonizaron una salvaje persecución a un traficante de indocumentados que escapaba como loco a bordo de un camión. El sujeto huía en ese vehículo a más de 80 millas por hora, conduciendo contra el tránsito, mientras varias patrullas lo seguían muy de cerca. El traficante finalmente se detuvo y una decena de inmigrantes bajaron a toda carrera. Intentaron escapar entre los matorrales, pero los agentes lograron atraparlos.